La fijación de precios de los combustibles y las otras medidas de alivio económico impulsados por el gobierno han ayudado en buena medida a la población, así lo aseguró el presidente de la ASI, Eduardo Cader. Yo creo que eso tiene que ver mucho con el precio internacional del petróleo y las políticas de subsidio del gobierno. No soy yo quien puede responder, yo creo que ha sido de beneficio el subsidio, ojalá ese se prolongase en beneficio de la economía de los salvadoreños. También se refirió a la aprobación de la amnistía fiscal que ha propuesto el gobierno y consideró que esto ayudará para aumentar la recaudación de este año. En los últimos tres meses, de acuerdo al presupuesto de ingresos que se tenía para junio, julio y agosto, se recaudó menos de lo proyectado. Entonces, esto lo que pretende es que el gobierno recaude por lo menos 40 millones que de alguna forma balancearán o harán llegar a los niveles deseados lo que se presupuestó. Otra de las cosas que mencionó fue la disminución en las extorsiones, pero dijo que es un problema que debe ser erradicado totalmente. Nosotros no tenemos una métrica específica como Asociación Salvadoreña Industriales. Sí han bajado relativamente, pero siguen existiendo, aunque en menor cuantía comunidades donde todavía hay que pagar un ingreso para determinada. Sin embargo, eso ha disminuido sustancialmente. Consideró que hay sectores que ya reportan disminuciones, pero eso dependerá mucho de la continuidad de las capturas. William Aguilar, Telenoticia 21.